Lectura de la Biblia Segundo Libro de las Crónicas Capítulo 34 Reynado de Josías De ocho años era Josías cuando comenzó a reinar y treinta y un años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Reformas de Josías A los ocho años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre y a los doce años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neptalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Hallazgos del Libro de la Ley A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa envió a Zafán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Ilshías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén y lo entregaron en mano de los que hacían la obra que eran mayordomos en la casa de Jehová los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los amazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaad y Abdias levitas de los hijos de Merarí y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat para que activasen la obra y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová el sacerdote Ilías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés y dando cuenta Ilías dijo al escriba Zafán yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová y dio Ilías el libro a Zafán y Zafán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en manos de los que hacen la obra además de esto declaró el escriba Zafán al rey diciendo el sacerdote Ilías me dio un libro y leyó Zafán en el delante del rey luego que el rey oyó las palabras de la ley rasgó sus vestidos y mandó a Ilías y a Icam hijo de Zafán y a Abdón hijo de Micaía y a Zafán escriba y a Azaías siervo del rey diciendo andad consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro entonces Ilías y los del rey fueron a Hulda profetiza mujer de Salún hijo de Tigba hijo de Arás guarda de las vestiduras la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio y le dijeron las palabras antes dichas y ella respondió Jehová Dios de Israel ha dicho así decida al varón que os ha enviado a mí que así ha dicho Jehová he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos provocándome a ira con todas las obras de sus manos por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará más el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová así le diréis Jehová el Dios de Israel ha dicho así por cuanto oíste la palabra del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia yo también te he oído dice Jehová he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz y tus hijos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él y ellos refirieron al rey la respuesta entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén los sacerdotes los levitas y todo el pueblo desde el mayor hasta el más pequeño y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová y estando el rey en pie en su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios del Dios de sus padres y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios no se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió ¡Gracias!